¿Qué tal amigos? Hoy les compartiremos cómo nos preparamos un malacate con dos bogues para Izmiquilpan. Este malacate se lo vamos a entregar a un cliente que venía desde Temazunchale, pero primero aseguramos que el malacate venga bien amarrado para que llegue con seguridad. Les mostraré un poco del camino hacia Izmiquilpan. Nosotros tomamos el Arco Norte y la segunda salida a Tula. Izmiquilpan está rodeado de grandiosas montañas y muchos balnearios, así que le recomendamos venir para este lado. Hola amigos de Maquinco, ya llegamos aquí a entregar las cosas al municipio de Portezuelo. Aquí ya descargando las cosas, miren, desamarrando en lo que llega al cliente. El municipio de Izmiquilpan. Ya estamos aquí entregándole al señor. Cosas, miren, acaba de llegar. Estamos haciendo la entrega de sus cartillas, sus malacate. Buenos días, ya estamos aquí con el señor Domingo, miren. Hola señor Domingo, buenos días. ¿De dónde viene el señor Domingo? De Tamazunchale, solo es posible. ¿Por dónde nos contactó? Por medio del Face. ¿Qué le pareció nuestro servicio? Muy bien, porque ya me lo entregaron. Es un buen servicio. ¿Y por qué le digo, o sea, por qué contribuyó con nosotros al Puebla? Lo que pasa es que nos digo dónde vamos a estar para entregarnos y les pareció bien, todo perfecto, salió bien. Y gracias a Dios que no hubo ni detalle ni problema. Gracias. Muchas gracias, por ver. Sí. ¡Gracias!